Por su parte, la Unión Europea aprobó el acuerdo de asociación con Centroamérica y ahora falta que cada país ratifique el tratado. El ministro de Economía pidió al Congreso de la República conocerlo de urgencia, pero la bancada líder dijo que no pasará de inmediato. Mastercard presenta... Con 157 votos a favor, el Parlamento Europeo ratificó el acuerdo de asociación entre la Unión Europea con Centroamérica. Lo que significa es que Europa está viendo con muy buenos ojos Centroamérica en este caso. Ahora, como dicen, la pelota está en nuestra cancha, ya lo aprobó Nicaragua. Sin embargo, para que el país pueda tener los beneficios del acuerdo, este debe pasar por la aprobación del Congreso. Nosotros desde el Ejecutivo hacemos un llamado para hacerlo lo antes posible por todos los beneficios que ese acuerdo va a tener para Guatemala. Según De La Torre, en los próximos dos días el Ejecutivo estaría enviando al Congreso de la República el documento para ser ratificado antes de que finalice el año en una sesión extraordinaria. Ratificación que es vista por la oposición en el Congreso como poco viable. Nosotros no nos presionan para nada. Nosotros sabemos que tenemos un compromiso constitucional con la interpelación del Ministro de Cultura y de Educación y sabemos que la Constitución nos ampara para poderla llevar a cabo. Nosotros no estamos desistiendo de las interpelaciones, las vamos a llevar a cabo. Lo único que tienen que hacer los diputados oficialistas y sus aliados es sentarse en sus curules, el mayor número posible de sus aliados también, y poderla llevar a cabo. Los tres pilares en torno al acuerdo de la asociación son diálogo político-social, cooperación y comercio. El último, uno de los más importantes, pues el 99% de los productos exportados desde Guatemala entrarían sin aranceles a Europa. Tenemos algunas proyecciones que si se dan ciertas premisas es que pudiéramos crecer entre 40% y 50% de las exportaciones de Europa. Hoy solo son el 7%, por lo tanto que llegaran alrededor del 10% es en el ámbito comercial. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Rafael Ovalle.